No hay problema para los conservadores, pañalito blanco, no hay corrupción, ya no es el tiempo de los gobiernos pasados, por eso resistimos, por eso resistimos, porque si no tuviésemos autoridad moral, podríamos avanzar. Bueno, no podríamos hacer ninguna denuncia a la mafia de poder, ni a la delincuencia organizada. Entonces, el no permitir eso, el que no nos saquen en las series estas de Netflix, de cómo en las escenas los jefes de la delincuencia levantan el teléfono y le hablan al secretario de gobernación o del interior, o le hablan al gobernador, o le hablan al general, al comandante. Sí, han visto las series, ¿no? En todos los casos. Sí, ese era el atractivo. Ese era el atractivo. Mandaban ellos. Entonces, hemos podido avanzar por eso, por no permitir la impunidad. Y hemos podido también avanzar, y eso es lo segundo. Y es importantísimo por atender las causas que originan la violencia. Ahí vamos, avanzando. Poco a poco. Y vamos a continuar con la misma estrategia.